La fuerte sacudida que tuvo su epicentro en San Lorenzo, departamento de Huachapán, con una intensidad de 5.3 grados, sorprendió a los pobladores de zonas limítrofes con Guatemala. Los desprendimientos de tierra provocaron nubes de polvo y el nerviosismo de la gente. Decenas de frágiles casitas de los pueblos de Huachapán y San Lorenzo sufrieron daños. Cuando de repente sentimos el temblor bien fuerte, ¿verdad? Y entonces salimos para afuera nosotros. Y asustaditos un poco, ¿verdad? Pero gracias a Dios no han habido pérdidas humanas. Gracias a Dios todos estamos bien, pero sí pérdidas materiales, sí, porque la casa, por lo menos la de nosotros, está bien destruida. Esta madrugada el ministro de Defensa recorrió una de las zonas afectadas para verificar daños y evacuar a decenas de familias. Hay más de 40 viviendas dañadas hasta el momento, pero todavía vamos recorriendo 78 personas adultas y 37 niños. En un reporte preliminar, el director de Protección Civil dio a conocer cifras de viviendas dañadas y familias evacuadas hasta esta mañana de lunes. Y los sismos se han mantenido entre 3 y 4 grados de magnitud. En Río Frío, 3 viviendas afectadas, en Cantón La Danta, 50, San Lorenzo, 6. Y las personas que se están evacuando hacia un albergue son 40 familias. En menos de 24 horas se han registrado más de 200 movimientos telúricos que mantienen alarmada la población. Así como también las autoridades han decretado alerta roja para los municipios de San Lorenzo y Aguachapán, así como también alerta verde para los municipios de Santa Ana. Desde El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.